Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, recorrida hoy de algunos cultivos, la verdad que un día tal vez no apto para estar haciendo esto porque va a ser medio bravo el sonido, así que voy a tratar de hablar fuerte para que se escuche, pero bueno, acá estamos recorriendo un poco los lotes, acá estamos en el lote que pasamos el rolo, donde terminamos el video anterior, hoy es viernes 2 de septiembre, así que hace una semana de esto, y bueno, tuvimos algunas sorpresas climáticas que realmente nos pegó un poco, así que vamos a tratar de recorrer estos cultivos y ver todo en el estado que se encuentra hoy. Vamos a arrancar acá, donde debemos dejar la otra vuelta, una semana después para verlo, evaluar un poco lo que quería ver del tema del rolo. ¿Qué tenemos acá? Cardo golpeado por el rolo, este no tanto, las vicias golpeadas por el frío, pero vivas, y eso es importante. Tenemos plantas que casi no les ha hecho nada, por ejemplo esta, está intacta, así que es una prueba a ver. Igualmente todo está bastante quieto por el frío, y ver también cuál es el avance de la vicia en este caso, que no llovió nada, ¿no? Realmente no, ese fin de semana que teníamos pronosticado lluvia no llovió, tampoco llovió ayer que teníamos alguna lluvia, así que por eso esperaste hoy a ver qué es lo que pasaba. Lo que sí tuvimos, tres heladas muy fuertes el sábado pasado, 27, 28 y 29, y 30, 28, 29 y 30. De agosto, tres heladas muy fuertes, que realmente nos han hecho un daño importante, y creo que el anguno cultivó ya para siempre, porque realmente los líquidos. Así que bueno, vamos recorriendo todo y al final sacaremos las conclusiones de cómo fue. Bueno, acá tenemos la vicia con buena cobertura, que es una vicia que estaba mucho mejor que la que está acá, si bien acá está afectada por la helada, le ha golpeado, pero está sana. Ahora, las gramíneas, sí, le ha pegado fuerte, las gramíneas que están acá en esta mezcla de avena, tribu y vicia, que es lo que tenemos sembrada acá. Pero bueno, están dentro de lo que se ve, bastante zafable la vicia. No le golpeó tanto, la vicia tiene buena velocidad, mientras que ahí vive la planta vamos a estar. Estas que están acá, que son las más feas, que están en esta tierra disqueada, que están mucho más secos, no tienen daño de helada. Están un poco más lentas, pero sin daño de helada todavía. Veremos esta noche, porque va a ser frío de vuelta, pero bueno, lo que sí tenemos casi ya escasa la humedad. No tenemos mucho resto acá abajo. Pero se ve la diferencia entre esta vicia y la que está con cobertura, que allá veo mucho más humedad y, indudablemente, la velocidad fue otra. Pero bueno, acá las gramíneas se ven menos golpeadas, así que el hecho de estar movida la tierra le ha hecho un poco de respaldo al frío. Si bien vienen sufriendo la seca, pero está bien todavía soportando. Así que bueno, eso es por acá. Vamos a seguir por el otro lote. Bueno, no sé si se alcanza a ver acá, tenemos el divisor. Avena amarilla para acá y avena estrigosa de este lado. Amarilla, estrigosa. La amarilla se hizo sobre disco y la estrigosa está en directa. Los colores ven clarito la helada, cómo le pegó la que está en directa y la diferencia es la que está disqueada, que aguantó, soportó un poco más la helada. Si bien la avena amarilla es mucho más resistente a la helada que la estrigosa, acá la estrigosa le pegó duro la helada por la cobertura que tenía. Esta es vicia. Igual que ya, la misma mezcla con avena y trigo. Y está bien, la helada acá no hizo daño. Está la vicia quieta por el frío, pero bien. No se le ve golpe del frío. Si la cebada esta, que todo eso amarillo que se ve, hace tres días estaba prácticamente marrón de seco, es lo que ha brotado ahora algo nuevo. Acá estamos en la parte promedio. Para allá está un poco mejor, para acá está peor. Pero pasó esto. Ahora estamos largando con una hoja nueva. Pero si miras el surquito abajo, vamos a ver si se ve mejor. Esta parte acá se ve mejor. Eso. Estos son rebrotes. Eso lo siento la helada. Veremos qué pasará en estos días que de vuelta dan helada fuerte. Y ahí se verá cómo sigue. Sí, pero le viene pegando duro. A la cebada creo que lo más, lo que más se dañó. Para tener una comparación, este es el estado que estaba la cebada. Que es lo que se ve amarillo allá. El estado que de acá fue el rapado de las plantas no heló. Pero bueno, este es el estado que estaba el cultivo antes del fin de semana pasada. Estaba todo así. Yo recorrí el sábado a la tarde, antes del domingo a la madrugada y estaba todo así. Que no me había puesto contento. Pero bueno, eso es lo que está hoy. Pero bueno, quería compararlo con esto para que se viera la situación que está ahora a lo que estaba la semana pasada. Bueno, acá no se empieza a agravar cada vez más la situación. Estos son ya lotes que están más complicados con la helada. Y la seca, porque estos lotes vienen, son cebadas también. Pero tenían poca cobertura, así que tenían poca humedad. Tenían bastante menos humedad que la otra. Entonces ya venían las cebadas bastante sufridas por la falta de agua. Y acá juega que la poca cobertura ni siquiera la salvó la helada. Pero tampoco la salvó la falta de humedad. O sea que acá se hizo la tormenta perfecta. Cae una helada fuerte. Un cultivo ya sufrió por la seca. Y el respaldo de la poca cobertura no es suficiente para salvarla. Así que estos son los lotes más que se empiezan a agravar. Y acá empezamos a ver cuál es el futuro de esto. Tenemos pronósticos de 15 días por delante sin ninguna lluvia. Y con un clima con bastante amplitud térmica. Vamos a tener días de 20 grados, pero mínima de 2. que agrava aún más la situación en la que se está acá. Cebadas que vuelvo a lo mismo. Estaban muy buenas la semana pasada y hoy se ve afectado por esto. Bueno, esto es trigo. También se ve afectado con helada fuerte. Sobre todo en esta parte acá, la parte que se ve más lejos está bien. Pero esta caída para acá se ve que le ha pegado más fuerte justo de lo que era el sur, ¿no? La loma protege después del otro lado allá. Trigo no tan grave como la cebada. Le boteó hojas, pero está más parecido a la primera cebada que vimos. Pero bueno, también le dio al trigo. La parte que estaba, estos son 40 hectáreas, debe haber unas 15 más o menos afectadas por la helada. El resto no tanto. Y la parte que venía sobre un rastrojo de avena, que tal vez la cobertura es un poco menor, está mejor. Y precisamente es un bajo, una laguna. Pero de la tierra no muy buena, pero ahí no le pegó la helada. Son cosas que hay tantos datos para ir viendo que parece raro la forma que va actuando. Pero bueno, el trigo también le dio. El maíz se va a secar seguro, ¿verdad? Bueno, esta es la arveja de cobertura. Que sembramos con estribosa. Está clarito acá que donde no tiene cobertura está bien. Y donde tiene cobertura... Donde está la cobertura se lo. Pero bueno, estas son por ahí un poco excesiva cobertura. Porque teníamos algún problema acá en el esparramador de la cosechadora. Y que se nota la cola, la máquina. Pero está dentro de lo lógico una arveja. Es sensible a la helada, pero está bien. Bueno, este es el triticale. Como se ve, no tiene para nada daño de la helada. Alguna hojita, pero muy poca. Pero está en buenas condiciones. Y lo que estábamos viendo recién, se me enojaron a cero. Creo que me lo acerqué demasiado. La cebada, por eso, es mucho más sensible al frío que este cultivo. Y inclusive este es mucho más fuerte que el trigo también. Así que condiciones de suelo están bastante parecidos. Vienen con el mismo régimen de agua. Todos, porque estamos todos acá a no más de 5 o 10 kilómetros de la redonda. Pero, indudablemente, el triticale es mucho más fuerte a la hora del frío. Así que vamos aprendiendo algo. En años secos y fríos, el triticale se la banca más. Inclusive está en mejores condiciones que el resto. Bueno, sigamos para ver la cebada que nos queda en las últimas. Bueno, este es el lote más afectado. Un lote chico de 5 ocaria. Pero, este mismo lote ya es la segunda helada que le pega. Si recuerdan algún video anterior de cuando recién estaba muy chiquita. Ya se ve helada también. Así que bueno, esta es la segunda vez que le pasa. Lo que se ve verde, como veíamos en los lotes anteriores, todo lo que se ve amarillo es cebada. Y algo de trigo que tenemos acá atrás. Y después, lo que se ve verde oscuro es el triticale. Acá, del otro lado, hay una vicia con algo de avena estrigosa y avena común y trigo. Y también lo que se ve amarillo son la grameña que le dio fuerte la... la helada. Este triticale, si bien es un lote de tierra mala, condiciones de humedad bastante bajas, el triticale sigue estando bien. Así que, para tener en cuenta en climas secos y fríos como estamos ahora. Bueno, este es el último lote de triticale de la recorrida. Acá se ve un poco más golpeado por la helada, pero a comparación de la cebada que está enfrente, que no quedó mucho, damos cuenta que acá el cultivo es un poco más fuerte en ese sentido. Bueno, me voy a quedar con la imagen final del video de un cultivo verde. A pesar de lo que hemos recorrido, realmente entristece un poco porque uno pone mucho esfuerzo y trabajo para ver diferentes resultados, diferentes cultivos y a veces, bueno, estas cosas del clima te golpean un poco. Pero hay que usarlo para aprender. Yo creo que sacar conclusiones sobre estos fenómenos es bueno para tener en cuenta los planeamientos de trabajo de año siguiente. Sobre todo, si nos vamos a basar en un clima seco, hay que aprender de esto. Y de paso, tomar conciencia que esta situación es algo que ver con el cambio climático deben tener y tomar conciencia que hay que ir con una agricultura apuntada un poco más sustentable en el tiempo. Insisto con esto porque lo veo factible en un futuro y no muy lejano, este tipo de problemas. Bueno, cada vez más grave a mi entender. Tal vez estoy equivocado y mañana empieza a llover y estamos todos bárbaros, pero la tendencia por lo que se ve es por acá. Así que, atentí con eso. Lo bueno de esto es, hace 20 años atrás creo que me enojaría mucho con este tipo de cosas. Hoy ya, el fin de semana pasado cumplí 50 años. Hoy con 50 años ya veo diferente la cosa. Miro un poco el futuro. Miro el futuro de mis hijos a ver qué es lo que van a heredar de esto. Y entonces por eso me preocupa mucho la cuestión climática y de los suelos. Por eso estoy tan, a veces hasta cargoso con lo que hablo de estos temas. Pero hace 3 años, 5 años atrás tal vez no lo pensaba y hoy sí. Así que, tengamos en cuenta que se puede ir viendo, haciendo otra cosa, practicar lo que yo hago. Y luego se puede hacer de a poco y ir probando diferentes alternativas para ir aprendiendo algo diferente. Bueno, medio siglo, ya estamos con algunas canas más, por eso me corté el pelo y me afeite. Pero más allá de eso, agradecerle a los que me han saludado para el cumpleaños, que algunos se han percatado de eso y por Facebook o por Instagram me han saludado. Así que agradecerle a todos y bueno, seguiremos con los videos, pero un tiempo más. Por lo menos para completar este año y ver en qué termina todo esto. Bueno, gente, lo vamos dejando por acá. Saludar a todos los que mandan los videos, que a veces no lo hago, pero siempre me pone contento verlo. Y bueno, lo de siempre, dejen su mensaje, sus comentarios más que mensaje. Y el like, suscribirse como siempre y bueno, y gracias siempre por, como digo, gracias por estar, por estar ahí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Hola Diego, buenas tardes, acá estamos esperando la lluvia, viene preparando un poquito del surf. Un abrazo grande, nos vemos desde Sierra Valla, Adrián. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Lautaro, de la zona de Sierra de los Padres, desde la provincia de Buenos Aires. Y bueno, acá estamos pasando cincel para la siembra de papas. Así que bueno, te quería agradecer por el buen contenido que subí todas las semanas. Y bueno, acá te muestro un poquito de lo que estamos haciendo. Cincel de cincel de púa. Estamos haciendo segunda pasada con una cual y 6125. Así que bueno, te mando un abrazo grande y saludos. Que sigan muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!